Y dile no a la violencia, ni una más, te lo dice Elizabeth Caicha. Y dile no a la violencia, ni una más, te lo dice Elizabeth Caicha. Y prometo yo curarme, para poder regresar, a la casa, con ustedes, no volverlo a separar. Y reciban sus terapias, las heridas de sal, por eso a las mujeres, yo les pido no callar. Enfrentemos al cobarde, denuncia y vivirá, en la costa de la sierra, y la fuerza gritará. Y dile no a la violencia, ni una más, te lo dice Elizabeth Caixa. Y dile no a la violencia, no el maltrato a la mujer, ni una más, te lo dice Elizabeth Caixa. Recordando tu violencia, hoy te pude denunciar. Tú creías que tus golpes, no me iban a afectar. Y has dejado, cien y sorda, yo me he de recuperar. Pues tus golpes y maltratos, no me han de humillar. Hijo mío, hoy los dejo, pues no los puedo cuidar. Y prometo yo curarme, para poder regresar. A la casa, con ustedes, no volverlo a separar. Y reciban sus terapias, las heridas de sal, por eso a las mujeres, yo les pido no callar. Enfrentemos al cobarde, denuncia y vivirá, en la costa de la sierra, y la fuerza gritará. Dile no a la violencia, ni una más. Y con nuestros países, hermanos, ni una más. En Colombia y Venezuela, Argentina y Ecuador, en el quinto y todos los países, al maltrato, dile no. En Colombia y Venezuela, Argentina y Ecuador, en el quinto y todos los países, a la violencia, dile no. Elizabeth Caicho Música Música Gracias por ver el video.